Se ven bienvenidos a un nuevo video más de Maestro 1.00, vamos a dar inicio a este video que se me había solicitado desde hace un buen rato pero ahora estamos disponibles para grabarlo Bueno, el video es sobre los lamentos que se escuchan en Halo 3 supuestamente en el mapa de multijugador conocido como Pueblo Fantasma que este mapa les agrego que fue agregado en el Halo 3 mítico allá de la Xbox 360 Vamos a verlo en las dos versiones, en la de 360 y en la de Xbox One que vamos a comenzar por la One que es de la colección del Jefe Maestro que tenemos en la actualidad Les voy a dejar el audio para que ustedes lo escuchen y ustedes mismos juzguen Por el momento pues voy a quedarme en silencio para que pueda ser mejor captable los ruidos del mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí empecé a caminar por el mapa para que puedan apreciar que no simplemente me quedé en un lugar Pero pues como también se dan cuenta fui cortando el video porque si no fuera muy largo Quise ver por la mayoría de los espacios que están disponibles en el mapa Para ver si es cierto que se escuchan lamentos como pueden darse cuenta en la Xbox One no se escucha realmente nada Si se escucha la metralla, las explosiones y todos esos agregados de los efectos del mapa del juego Aquí me acuerdo de que si es cierto hace mucho tiempo como 10 años si no es que más 12-13 años Había videos que subían según que se captaban gemidos o quejas de pues fantasmas Hablando como es un pueblo fantasma o de espectros o yo que sé Pero bueno, les dejo que sigan escuchando el video y ahorita continuamos hablando Llegamos al fin de los videos de los supuestos fantasmas en la colección y no captamos nada Y vámonos a la 360 para ver si allá sí encontramos algún lamento Bueno, aquí vamos a darle al mapa Igual vamos a darle que cargue y que empiece También los voy a dejar en la parte donde me quedo quieto y que escuchen los efectos de sonido de Halo 3 Aquí estamos en la 360, hasta se puede diferenciar la definición del juego Y bueno, me voy a quedar en silencio un momento para que aprecien ustedes mismos lo que se escucha en el mapa Y bueno, me voy a quedar en silencio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video